Sin duda Esteban Arce es uno de los periodistas más famosos del país, aunque no necesariamente por su alta calidad de contenidos, sino más bien su nombre es famoso porque con su estilo cómico va llevando de buena manera Matutino Express, lo cual sin duda lo hace un buen periodista dentro de su área, pero siendo realistas hay periodistas que tratan temas más serios y que sin duda hacen una labor de mayor reconocimiento que la de Esteban Arce, es justo por esto que la noticia de que Esteban fue elegido como el ganador del premio nacional al periodismo ha causado mucha molestia del público en redes sociales, y es que lo que podría parecer una buena broma al más puro estilo de Esteban, resultó que es completamente cierto, de acuerdo al jurado calificador del certamen nacional del periodismo, Esteban fue el mejor en esta ocasión, lo que una de dos, o nos hace ver que no se tomó en cuenta a otros grandes periodistas o que de plano el periodismo mexicano está por los suelos, y es que el público en redes no ha dudado en crear memes y dar comentarios sarcásticos en torno a esta noticia, entre los que se pueden leer, si le dieron el premio a Esteban Arce, entonces ahora que sigue, el premio nacional del deporte a Kawashi o el de letras a Jordi Rosado, mientras otros recuerdan que en varias ocasiones ha causado polémica por sus comentarios de las personas homosexuales, seguro Esteban, fiel a su personalidad, hablará del tema en su programa, donde intentará defenderse, aunque algunos tienen la esperanza de que acepte que no se merecía el premio, lo cual hablaría muy bien de él, pero seguramente no pasará, ¿y tú crees que Esteban Arce es un periodista que se merecía este tremendo reconocimiento? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.